Su nombre es Sandra Manay, nació en Perú, pero bueno, creció acá en Estados Unidos, en donde creó una compañía sustentable, en donde pues básicamente todo mundo gana porque está, pues ahora sí que exportando productos peruanos a países tan lejos como Japón. Vamos a ver. Sandra Manay es una joven inmigrante originaria de Perú que tenía un sueño, abrir su propia compañía y vender productos de moda artesanales de su tierra natal. Hace algunos años su sueño se hizo realidad, pero jamás pensó que en vez de vender ropa y accesorios, el producto principal en sus ventas sería Palo Santo, una especie de incienso natural muy popular entre las comunidades indígenas sudamericanas. Algo sencillo, pero que se volvió el arma más poderosa de ventas para Sandra y le permitió abrir Luna Sundara. Trabajamos con artesanos de diferentes regiones del país para crear productos como cerámicas, inciensos, aceites y temas de home decor y aromas de arte. Desde la fundación de su negocio, Sandra tenía en mente crear una compañía sustentable, dar a conocer al mundo el talento de los artesanos peruanos y apoyarlos generando empleos que ahora son toda una realidad. Es escuchar las historias de gente que nos dice, ¿sabes qué? Cuando empezamos de repente, mi casa era así, ahora he podido contratar a mi familia para que trabaje en este equipo y he podido expandir mi casa, he podido mandar a mi hija al colegio. Son cosas que se ven tan chiquitas, pero a largo plazo da tanta satisfacción. Ha crecido la compañía, han crecido ellos, hemos crecido nosotros. Es todo un trabajo colectivo. ¿Cómo te sientes de haber creado esta colaboración en la que básicamente es el win-win, ¿no? Todo el mundo gana. Es ellos, o sea, igual yo a ellos siempre les agradezco, o sea, gracias a ustedes. Puedo alimentarme, puedo tener un trabajo en el que yo no tenga que, o sea, trabajar para nadie. Ustedes han hecho esto, o sea, es un trabajo colectivo y no es como que yo vengo a salvarles la vida. Ellos también me la han salvado, ellos también me han dado la oportunidad, porque si no fuera por ellos, quería nada. Entonces, ellos son como que mis héroes, yo soy la amiga de ellos. O sea, que puedo darles una oportunidad, ellos han podido darme una oportunidad a mí también. Para Sandra, apoyar a los artesanos es prioridad y quiere que tanto sus clientes como todos los consumidores de otras compañías siempre tengan algo en mente. Cada vez que compren un producto, que se informen, que vean la historia, que vean todo detrás del producto y que sepan que un producto racional no es solamente el producto físico, sino es un producto de amor de una comunidad. Me encantan estas historias, chicos, en donde, pues, ahora sí que regresamos a nuestros orígenes y cuando abrazamos esa autenticidad, eso que nos hace ser nosotros, pues, grandes cosas suceden. Y qué increíble que un producto tan pequeño como el Palo Santo, pues, haya sido la base para su compañía. ¿Qué les parece? Es extraordinario, mi querido Luis. Y también tantos artesanos exitosos que están, pues, sufriendo nuestros países. Qué mejor manera que ayudarlos que con el capital de sus hermanos que estamos acá, inmigrantes. Claro que sí. Muchísimas gracias y tú sabes que quiero mandarle un saludo muy, muy emotivo y cariñoso a otra peruana que quiero muchísimo en Nueva York, Blanca Rosa Vilches, una gran periodista que quiero mucho nuestra gente en Nueva York.